Bueno, hola a todos y bienvenidos al segundo vlog del campeonato de España de Federaciones Autónicas del Inter de toda la vida. Y eso, pronto por la mañana, acabamos de desayunar y hemos quedado 7 y media debajo de la puerta del hotel para ir a jugar. Que jugamos en el turno de la mañana, Carlos, La Justicia, Mario Enguita y yo. Y entonces pues eso, hay que darle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero lo que sí sé es que lo vamos a luchar. Vamos a luchar cada golpe, cada hoyo, cada tip de salida complicado, cada pad de un metro para salvar un bogey que lo vamos a meter. Entonces pues eso, se va a luchar lo mejor que podamos con todas nuestras facultades y nada y ya está. Eso es lo que vamos a hacer. De momento entrenar, bueno, calentar. Hay uno estirando como un lobo ahí fuera en la terraza. Nosotros, yo, 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 yo lo de siempre al final. No, no va a cambiar cosas. Y luego el campo tiene sus cosas. Pero bueno, también es un campo abierto. Casi siempre es donde bota la bola. En ese sentido, a ver, los nueve primeros son más raros. Pero no la salimos con el diez. Son ellos más fáciles. Y bueno. Intentar empezar bien los primeros nueve, que son los fáciles, entre comillas. Y luego los segundos nueve, pues ya aguantar la vuelta como sea. En el hoyo diez vas a pegar el driver, si no. Sí, sí, sí. Yo prefiero... Luego la calle se escucha, eh. Pero eso es probablemente en contra. Si te va a quedar en una otra madera. Pero... ¿Qué iba a decir? Y no tienes sound ni nada a los lagos. Ya. Yo prefiero empezar saliendo con un driver que con una madera. En el hoyo uno, eh. Tú también. En el hoyo uno. Quieras o no el driver la que tiene la cara más grande. Y más fácil pegarle a la bola. Ya, tienes la bola en alto. Tienes la bola en alto. Eso. No puedes pegarle atrás y que la bola haga 15 metros. Ay, Dios mío. Nos iremos a campo de prácticas ahora. Don Álvaro Calero. Camino al tí del uno. Vamos a ver qué tal. ¿Preparado? Con ganas. Vale. Suerte. Gracias. De 15 a 5 derechas. Mario está saliendo a jugar. Carlos está terminando sus bolas. Yo ya he terminado mi calentamiento. Patearé un poco al lado del tí. Y después, pues nada, jugar. A ver cómo va la vuelta. Tengo muchas ganas. No la voy a grabar. De hecho, la cámara se va a quedar en la furgoneta. Pero, oye, tengo ganas. A ver cómo lo hago yo. A ver cómo lo hace el equipo. Pero, bueno, estamos todos comprometidos. Y vaya bien o vaya mal. Yo sé que todo el equipo va a hacer lo posible, lo humanamente posible, para hacer el menor número de golpes. No ganas de jugar, la verdad. Ay, Dios mío. Qué calor, de verdad. Qué sudada, qué todo. La vuelta no ha sido buena. Más 14, son 86 golpes. Pero, bueno, oye, no sale, no sale. No he jugado mal del todo. Tampoco he dado buenos golpes. He pateado, yo creo que bien, pero 35 pads. No he llegado al hoyo. He tirado como 6 pads. Bien tirados, bien leídos, bien de fuerza. Que se han quedado literalmente a 2 centímetros del hoyo. Que, pues, ahora un poco más fuerte. Pues sí, la verdad es que sí. Un par de tripateos muy feos, muy feos, que esos las traen la vuelta. Y sobre todo el hoyo 3. El hoyo 3 es un par 3 que tiene auto a la izquierda muy estrecho. Largo, con un hierro 4 en las manos. Tiene fuera de límites a la izquierda y agua a la derecha. Si hay agua a la derecha, hay que apoyarse a la derecha para fallar. Por la derecha si fallas. Pues primera bola, pam, fuera de límites. Segunda bola, al agua. Zona de dropaje, jugar el hoyo, 7. Esos 4 golpes que he metido ahí. Esos 4 golpes. Esos 4 golpes, algún pad más que entre, presentar una vuelta de 80 golpes y muy bien. He disfrutado un montón. He jugado con David Dávila de la extremeña y he jugado con Nicolás Evangelio. Espectacular. Seguramente es el partido, me han dicho por ahí, que es el partido con Handicap más bajo que he jugado. Creo que es menos 2 y menos 4 o algo así. No tengo ni idea. Pero encima hemos hecho vueltas de 68 golpes y 75 golpes. Pero bueno, han jugado, he disfrutado un montón la vuelta. Una pena mi golf. Ha estado casi, ha estado casi. Estoy, estoy. Ahora vamos a comer y después pues seguramente salgamos a seguir los partidos y apoyar a los que quedan en el campo. A ver si mi resultado no cuenta porque se quita el mejor resultado del equipo. Espero que el 14 sea el peor resultado. Vamos. ¡Gamínico! Mi apellido Gabriel es en Aquarios y en Aquarios que lo llevo. Mucho calor y estamos aquí pues siguiendo a nuestros partidos que están en juego en el turno de tarde y llevando agua. Que a veces nos vienen, oye, por favor, que estoy sin agua. Estamos jugando más o menos bien el turno de tarde, pero los navarros, que al final son nuestros archienemigos aquí, porque somos los dos equipos con más handicap, entre nosotros va a estar el que quede el último y es lo que queremos evitar. ¡Venga, venimos! ¡Venga, venimos! Echa por él, sin miedo, ¿eh? ¡Enorme, Nico! Bueno, pues me ríen de tiempo. ¡Qué calor, qué duro ha sido! Y mañana me toca turno de tarde. Ha habido un cambio de planes ahí, así que... ¿Turno de tarde? ¿Qué implica jugar turno de tarde? Más calor y también más tensión. Creo que hay un empate casi técnico con... No sé si hay una diferencia de un golpe. Con Navarra. Y ya lo sabéis, el último equipo clasificado acaba su torneo mañana, en la segunda jornada. Quiero jugar toda la semana. Seguramente golpes decisivos. El saber, Antonio, si te haces un par, jugamos toda la semana. Si te haces un mogui, no jugamos. Qué tensión. Qué guay, en verdad. Pero guay si te sale bien. Si te sale mal, es una mierda. Y lo que he luchado a la vuelta, ¿eh? Todo el rato. No he parado, ¿eh? No he bajado los brazos en ningún momento. Todo el rato luchando. Buena actitud. Buen gesto corporal. No me he enfadado, porque tampoco he tenido motivos para enfadarme. He pegado un par de golpes malos. Lo importante es que siga habiendo vida. Si hay vida y esperanza. Y que todos nos lo jugamos mañana. Que por lo menos tenemos uno o dos golpes de ventaja. Que hemos sufrido, ¿eh? ¿Hoy? ¿Se ha sufrido o no se ha sufrido? No se ha sufrido. No se ha sufrido. Se ha peleado. Se ha disfrutado del reto de jugar al golf en un ambiente hostil. Mejor vuelca del equipo. 74 golpes. Sí. Gran verde al 18. Sí. La verdad es que he pegado un yerrazo. Pensaba que estaba al lado. He pateado tres o cuatro veces. Pero tampoco puedo ir mucho más. No puedo a Perú. He visto entrar en la clasificación. Digo, vamos un poco justos. A ver si consigo algún par de golpes así. Y entonces iba por los pads. Iba por los verdis. Y a veces me he pasado. Lo que pasa. Mañana, depende de cómo juego por la mañana, intentaré ser más conservador. Nos deja lo de ser agresivos por la tarde a los otros. No sé yo si eso es bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, ya veremos. 79. 79 golpes, Carlos. Bueno, he jugado bastante sólido. Lo que pasa es que he hecho 34 pads. No he metido ni una. Pero bueno. Luego también el final he acabado bogey, bogey, par, bogey, bogey. Que no ha sido bueno tampoco. Pero bueno. Intentar mañana igualarlo o mejorarlo. Para ayudar al equipo. A los Marios, que los tengo aquí detrás, que dicen no, no, que no quieren salir, que les haga vergüenza hablar. Entonces ya voy a hablar yo con ellos. Mario pequeño, enguita, se ha hecho 5 más del campo, 77 golpes. Segunda mejor vuelta del equipo. Espectacular. Y Mario Mayor, que está por aquí, ha hecho un vuelto en espectacular con un quíntuple bogey. ¿Eh? Rico, rico quíntuple bogey, ¿eh? Bueno, tira, tira. Entra bien, ¿verdad? Un 9, venga va. Un 9 genial aquí. Buena vuelta, de todas formas. Agarrándome. Han fallado 3. Yo he bajado hoy, Rafa. Sí. Hoy hay 3 que se han ido al Handicap Medio. Y vamos, 6 o 7 golpes por arriba. Lo que mañana hay que intentar, no pasarnos de ese Handicap Medio, ¿vale? Esto del Handicap Medio es la estrategia que hemos seguido. Y es que tenemos aquí a Rafa, que es el capitán, que es un loco de ver las fichas de actividad, las vueltas. Se saben nuestros golpes y nuestra medida de golpes mejor que nosotros mismos. Más que nuestro Handicap Real, nos ha dado un Handicap Medio, tiene su sistema, y ese era nuestro objetivo para jugar hoy. Yo me he hecho dos más que lo que tendría que haberme hecho, que él dice que si nos hacemos eso, pasamos a jugar toda la semana. Y de momento no se ha equivocado. 34. ¿Y los otros? 36. ¿Medio yo? Necesito ventana. Madre mía, medio yo, y yo digo que sí, yo soy medio tonto. Troveado de amor. Madre mía. ¿Veis a elegir, macho? Joder. Aragón y Navarra éramos los que estábamos más altos de Handicap en el torneo, y los que nos íbamos a jugar, él, jugar el match o no jugarlo. Es lo que decía el Handicap y es lo que ha ocurrido. Dentro de eso, ¿cómo vamos? Primera jornada. Equipo aragonés, más 36 del campo acumulado. Equipo navarro, más 44. A priori objetivo cumplido el primer día, pero mañana 8 golpes de ventaja no es nada. Entonces mañana, lo he dicho antes, a jugar y a repetir. 13 grines. Lo problema es que te falla dos calles a Bankers, de calle. Ay, qué bien, muchas gracias. Segundo intento por aquí, más o menos. ¿La habitación acabamos de llegar de cenar? No sé qué hora es. Nos han llevado una tagliatela. Guay, hemos estado muy bien. Pues mañana, segundo día del campeonato. Del campeonato. Del campeonato medal. En las comunidades, este año de Interautonómico, hay muchos niveles. Y equipos que en otros años son muy flojos, han traído muy buenos jugadores. Y bueno, de hecho ha habido tres récords. Hoy han hecho tres personas el récord del campo. Ojo, eh, que se dice rápido, eh. Que eso dice mucho del torneo. Sí, sí, totalmente. Esperemos que queden tres días más de vlog. Esperemos que queden tres días más de... Que son cuatro días más de vlog. Y que no acabe mañana. Y que no acabe mañana. A ver, luego en match, en match, con el tema de los Forsum y eso, puedes dar una sorpresa. Sí, sí, en match puede pasar cualquier cosa. Están buscando a todos. Chao. Y vale. Y sufi. Profez, elcomunicado, una passerita en las manos. Okey. El centro de hierarchía.